Bienvenido, bienvenida a una nueva pequeña charla de tarot. Primero de todo, quiero dar las gracias a todos los que hacéis me gusta, a todos los que compartís estos vídeos, gracias a todos de todo corazón. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a explicar otro cuento. Tuvieron mucho éxito, pues el cuento de las copas y los oros, pues bueno, voy hoy a explicar el cuento de los bastos. Como siempre, si es tu primer vídeo, te explico. Aquí hemos colocado los 10 bastos, del 1 al 10 por orden, y de alguna manera yo voy a explicar un poquito, a través de un cuento, los significados clave de cada uno de estos arcanos. Esta es una buena manera pedagógica, fácil de quedarte con el concepto clave de cada uno de estos arcanos. Pues vamos a empezar. La primera carta que encontramos es el as de bastos. El as de bastos es una oportunidad que nos ofrece el destino para poder empezar un proyecto, algo que puede ser laboral, algo que puede ser un proyecto personal, algo que a nosotros nos apasiona, y de alguna manera empezamos con esta energía, entusiasmo, y con toda la voluntad. Fíjate que la mano de las de bastos viene del futuro, por lo tanto puede ser una oportunidad que hasta el momento no habías pensado. Después vamos a la carta del 2 de bastos, y el 2 de bastos nos vemos que es un personaje que tiene una buena base para hacer este proyecto, quiere decir que tenemos una buena base de conocimientos, o una buena base de cosas que tenemos adquiridas, o un buen patrimonio para poder hacer este proyecto. Este 2 de bastos está mirando al as, es consciente de esta oportunidad que tiene, se siente seguro porque tiene una buena base, y en su mano tiene una bola, porque tiene, la bola del mundo, tiene influencia sobre circunstancias y sobre personas, por lo tanto él se ve capaz de poder tirar adelante esta oportunidad del as, y de alguna manera desde este 2 necesita ver, ve el horizonte, y de alguna manera tiene la capacidad de ver hacia dónde quiere expandir, y hacia dónde quiere que vaya esta oportunidad. Pero nos damos cuenta que con los 2 de bastos desde arriba, todo se ve muy bien, que desde arriba tenemos la oportunidad, tenemos la visión, pero que hace falta también bajar a tierra para poder tirar adelante el proyecto, no solamente es la teoría, no solamente es la visión, y aquí es donde llegamos con el 3 de bastos. Este personaje del 2 que desde hace un momentito lo veía desde arriba de su castillo o de sus posesiones, ahora ha bajado al terreno, ha bajado, como diríamos, aquí para poder trabajar. Este personaje ya está aquí, está debajo, sus pies tocan al suelo, vemos aquí un fondo amarillo, ya tiene esta inteligencia práctica, tiene una visión de futuro, y aquello que había visto desde arriba, ahora lo tiene a sus pies. Tiene la capacidad para poder mirar adelante, y esta mente concreta de este amarillo. Pero esta carta, fíjate, en el fondo, está viendo, hay un mar donde hay unos barquitos, porque de alguna manera está viendo las nuevas oportunidades. Y este mar, fíjate bien, es un mar de color amarillo. Esto indica que son emociones, el mar, de color amarillo, inteligentes, nos habla de la inteligencia emocional, que hace falta para poder tirar adelante este proyecto. Con el AS empezamos, con el 2 tuvimos esta visión, desde nuestras bases, la visión de futuro. Con el 3 hemos bajado, y nos hemos dado cuenta que tenemos la inteligencia práctica, pero también la inteligencia emocional, y esto nos permite ver todas estas oportunidades que no veíamos cuando estábamos arriba del 2. Y con este 3, de alguna manera, estas oportunidades ya estamos sobre el terreno para conseguir esto que nosotros queríamos, nos damos cuenta que solos no lo podemos tener. Y aquí es donde viene el 4 de bastos. El 4 de bastos, vemos aquí que ya hemos conseguido alguno de estos propósitos, una parte de este objetivo que nos marcamos con el primero, ya tenemos aquí, lo hemos conseguido, y celebramos esta primera fase. El 4 es orden, por lo tanto, celebramos aquello que para nosotros es importante, y lo celebramos con los demás, porque ellos, de alguna manera, también han sido partícipes, y nos han ayudado a conseguir esta primera fase de este objetivo que nosotros nos hemos marcado. Pero una vez que nosotros hemos conseguido ya una primera fase, de alguna manera, con el 5 de bastos, nos damos cuenta que tenemos que seguir luchando para poder mantener esto que hasta el momento hemos logrado, y que para nosotros es importante. En el 5 de bastos vemos 5 personas vestidas diferentes que, de alguna manera, cada uno lucha por defender su posición. Y una vez conseguido la base, de alguna manera, vemos aquí que estas personas que hasta ahora nos han ayudado, vemos que cada uno tiene su punto distinto, y cada uno quiere defender su visión, y la defendemos con pasión y energía. Estamos en el palo de bastos. Pero al final, de estas 5, al final conseguimos aunar todas estas 5 visiones, y es donde aparece el 6 de bastos. Y en el 6 de bastos ya nos sentimos exitosos. Nos sentimos exitosos porque tuvimos una oportunidad, porque la hemos visto con perspectiva, porque hemos ido a bajar a la zona terrenal para poder llevarla a cabo, porque hemos colaborado, porque hemos tenido nuestras luchas, pero hemos superado todo esto, y esto nos hace sentir exitosos. La carta del 6 de bastos es una carta de éxito y de logros. Pero aun así, vemos que hay el éxito y el logros. Pero de alguna manera, vemos con el 7 de bastos, que todavía salen pequeñas dificultades. Cada uno de estos bastos que van saliendo por abajo, son estas pequeñas dificultades. Pero aquí vemos un personaje que está encima de una montaña, que va vestido de verde, que tiene la esperanza, y que está con una actitud de estar al acecho de aquellas pequeñas dificultades que vayan pudiendo venir. Pero fíjate, que de alguna manera, él está por encima de estas dificultades. Por lo tanto, tiene la energía, la capacidad, para poder gestionar cualquier pequeña cosa que vaya saliendo. En todos los proyectos, hay pequeñas dificultades que nos van saliendo y que esta persona tendrá con el 7 de bastos la capacidad para gestionarlo y superarlo. Una vez superadas estas pequeñas dificultades, con el 8 de bastos, vemos que de alguna manera tenemos todavía más proyectos y que aquí podemos hacer un nuevo avance de este proyecto que iniciamos. Puede ser una ampliación, puede ser un avance, pero os habla de que estas ideas que están en nuestra mente, fíjate que estos bastos, esta parte del proyecto que es más mental, está en el aire, que vamos por buen camino, estos bastos están ordenados y tenemos un suelo fértil, fíjate el suelo de la carta, que hay verde y hay un riachuelo, todo esto está bien encaminado y depende de nosotros cómo nosotros lo ejecutemos y lo podamos llevar a cabo en un suelo fértil que nos permita seguir avanzando este proyecto. Pero llegamos al 9 y recordemos que el 9 siempre recoge, el 9 es el último número, recogemos la experiencia y todo lo que hemos ido sembrando y de alguna manera de tanta acción, porque estamos en un palo de bastos, que es un palo activo, fíjate cómo la energía hemos empezado, hemos consolidado, hemos empezado, hay logros, pero también hay muchas luchas, llegamos al 9 cansados ya. Fíjate que detrás este 9 tiene un montón de bastos que son las dificultades que ha tenido que ir superando y de alguna manera ahora se siente cansado y agotado de tanto luchar. Y nos da cuenta la carta del 9 de bastos es la carta que recoge la energía, pero también es la carta del aprendizaje. Recordemos que el 9 también sería en un arcanos mayores, en el ermitaño, por tanto el 9 también nos dice un aprendizaje y el aprendizaje es que como no pares, como estés enganchado en la energía, en el hacer, en la pasión, te vas a agotar. Hay momentos para todo y hay momentos que también tenemos que disfrutar. Aún así, vemos aquí que en este proyecto que empezamos con el 1, que consolidamos con el 4, que con el 6 hemos puesto a considerar, fíjate, que los números pares en el 2, el 4, el 6 y el 8 las cosas se encarrilan, pero que vemos aquí que en el 3 ya bajamos aquí, en el 5 tenemos que luchar, en el 7 tenemos que luchar y en el 9 tenemos que volver a luchar. Y vamos aquí, llegamos a la carta número 10 en la cual nos damos cuenta que aquí para llegar a la última fase de este proyecto ya nos queda el último esfuerzo, ya nos queda la última fase, nos dice, va, no te rindas, no te canses, que te queda el último momento, el último tramo para llegar al éxito. Pero si nosotros no hemos gestionado bien y en el 9 nos quedamos con el agotamiento, también nos dice el 10 de bastos que tenemos que aprender a delegar, que tenemos que evitar las excesivas cargas, porque si no, al final, nosotros nos agotamos y no disfrutamos de este camino. Por lo tanto, vemos aquí que la carta número 10 es aquella última fase, en la que nosotros tenemos que acabar, pero también tendremos que aprender a delegar y a descargarnos, porque si no, volveremos a empezar con el 1 y seguiremos aquí este ciclo de siempre ir porque estamos enganchados a la adrenalina, a la pasión, a los retos, y esto es lo que deberíamos de evitar. Bueno, pues ya has visto, hasta aquí hemos explicado brevemente los conceptos clave de las 10 cartas de los arcanos menores. Los arcanos menores son apasionantes, a mí me encantan, en un tarot cotidiano, en un tarot, incluso en un tarot kármico, cuando nosotros tenemos que ver y analizar acontecimientos de vidas pasadas o ver en qué cosas nosotros de la vida cotidiana repetimos nuestros patrones, los arcanos menores son esenciales. Y como siempre digo yo, tú igual trabajas los arcanos mayores solamente, pero para ser un buen tarotista, para ser tarotista necesitamos los arcanos mayores y los arcanos menores. Yo te animo, si tú no conoces los arcanos menores, que aprendas los arcanos menores. Yo aquí he explicado la esencia, pero los arcanos menores son ricos en detalles. Si tú quieres aprender los arcanos menores, tenemos un curso online. Yo te animo a que entres en www.curso.com online y puedes hacer un mini curso de prueba gratis para que veas que la plataforma, que tenemos una plataforma intuitiva, que este curso de arcanos menores está formado por siete módulos, que tienes fichas resúmenes, que tienes vídeos, que lo puedes hacer desde el teléfono o desde el ordenador, que tienes más de 15 lecturas distintas y un certificado de estudios. Nosotros te acompañamos, te enseñamos y estamos a tu lado para que tú puedas ser un profesional, un buen profesional del tarot, para que puedas dedicarte y hacer buenas lecturas y puedas ser un buen tarotista. Bueno, pues ya no me queda nada más que decirte, sino que intentes esta semana trabajar con los bastos, mirártelos con cariño y nada, no solamente hay que decirte que si te ha gustado el vídeo, que lo compartas, que si te gustan estos vídeos, suscríbete y muchas gracias por vuestros likes y por vuestro cariño. Que tengáis una buena semana. Hasta la próxima.